Amigos, amigos, seguidores del canal Sonidero que sigue a las estrellas del medio en esta ocasión mis amigos, estamos en Naucalpan, así es Richard TV, se viene hasta Naucalpan, estamos en un en vivo para todos ustedes, estamos ya a primera hora ya, pasados del mediodía, Richard TV se encuentra en Naucalpan, nos encontramos en Naucalpan y como lo observan estamos ya sobre la avenida Conectado, Adrián el primero en tener sus saludos, saludos mi buen Adrián, ahí está, ahí están las patrullas de Naucalpan mis amigos, Israel Serrano, que onda, saludos mi Israel, Carol, saludos desde León, Guanajuato, Lobo, hola, saludos el sonido, saludos mi tocayo, Yair, que onda, que pasó, sonido cóndor, saludos mi Richard, saludos Richard TV, Emanuel, saludos a mi buen Emanuel, saludos Richard desde Puebla, saludos Breo, sonido, ahí está toda la banda presente, mis amigos en esta ocasión vamos a estarles informando que nos encontramos en Naucalpan, así es, en Naucalpan, Richard TV regresa nuevamente para todos ustedes y en esta ocasión pues estamos para presentarles algo total, totalmente diferente. Y mis amigos, como lo observan al fondo, ya lo vieron hasta el fondo, se encuentra una gran productora, no es sonido, no es sonido porque muchos dicen, Richard, Richard TV, ¿qué vas a presentarnos ahora? No vas a presentar un sonido con una gran producción, no, este no es un sonido, pero es una gran producción que se ocupa para muchos sonidos, así es que no es de que, no, que la nueva producción de sonido tal, que el nuevo sonido tal esté en equipo de audio, no, mis amigos, en esta ocasión les traemos una nueva producción, algo diferente para aquellos amigos sonideros que quieran o todos ustedes que dicen, ¿sabes qué, Richard? Pues la verdad yo quiero rentar un equipo de audio realmente impresionante con todas las características de un sonido de renombre, pues en esta ocasión Richard TV les va a presentar, mis amigos, algo totalmente diferente, van a caminar conmigo, vamos a aprovechar para mandarles saludos y ahorita vamos a subir para empezar a ver esta gran producción, hay que compartir, mis amigos, compartan en Facebook, tomen el link, vayan y compártanlo en su muro e inviten a la gente a que vean esas transmisiones y les vamos a mandar saludos, así es, porque Richard TV siempre manda saludos y vamos a empezar a mandar saludos y vamos a caminar para que ustedes vean esta gran producción, así es que vénganse mis amigos, acompáñenos y Richard TV va a caminar con ustedes y empezamos con los saludos para toda la gente que nos está observando, vamos a subir las escaleras, saludos desde Chicago, Illinois, saludos mi Richard desde Pachuquita, saludos mi Richard, para sonido Astroloco, saludos para sonido La Clave, Perla, saludos, ahí nos estaremos viendo más al rato, saludos porfa, saludos a Chabeli desde Vallejo, ya casi empieza, para sonido Dimensión, saludos sonido Yambaé, saludos desde Yusa, Travieso, ¿dónde es? Pues mis amigos ya estamos llegando, ya estamos llegando y es hora, es hora de que les enseñemos esta producción, vamos a, les tenemos aquí y vamos a empezar a mencionarles esta gran producción de equipo de audio que se tiene y para eso está Richard TV, para llevarle toda la información y vamos a aprovechar mis amigos para mandarles saludos a todos ustedes que nos están viendo y les recordamos, estamos festejando aquí en Naucalpan, en la manera explanada, para todos aquellos que nos vean, vénganse a la explanada de Naucalpan, vamos a estar festejando a mi gran amigo Producciones y en esta ocasión pues DJ Balón lo hace posible, apoyando a que todo esto se realice, todo esto se realice y se presenta Sonido La Changa, fíjense nada más, evento gratis a partir de las 2 de la tarde, la presencia de Sonido La Changa, la presencia de Sonido Super Dengue, la presencia de Sonido Siboney, Berraco, fíjense Marisol, Fantasía, Amistad Caracas, Junior, Mocambo, DJ Balón, fíjense nada más, Ricardo Miranda, DJs La Habana, DJ también Manuel, Palafox y pues en esta ocasión pues Richard TV también aquí está presente para todos ustedes mis amigos y en esta ocasión vamos a presentarles pues un equipo de audio, una red impresionante que es, se llama La Producción y la cual pues es esta producción que se está presentando para diferentes sonidos y para grupos pero yo creo aquí vamos a poner la diferencia mis amigos en que no es una productora de sonidos, no es como tal, este es un sonido diferente, es un sonido no, esta es una productora, aclaramos, es una productora la cual va a estar trabajando para diferentes sonidos, hay muchos sonidos que no tienen equipo de audio y pues quieran rentar una cabina o quieren rentar un equipo completamente impresionante pues este si es un equipo completamente impresionante mis amigos, hay que compartir los videos de Richard TV, compartan y vamos a aprovechar para mandarle saludos a todos los que nos están observando y aquí está Richard TV para todos ustedes, síganse suscribiendo, síganse, sigan compartiendo los videos de Richard TV, Richard mandame un saludo, te veo desde Guajimalpa, AR15 DJ Mix, saludos Richard, saludos nueva, hola Brotoxi, saludos, Primos Altón, famoso Orlando, saludos mi buen Richard, Primos Altos, la nueva, hola México, estamos en Naocalpa, Richard TV, ya voy para allá, que onda, ya empezó toda la transmisión, vénganse mis amigos y pues aquí está Richard TV para todos ustedes en esta gran producción, vamos a caminar mis amigos, vamos a recorrer esta gran producción de equipo de audio, ustedes me van a acompañar y pues recuerden mis amigos, suscríbanse al canal de Richard TV y vamos a seguir avanzando, seguir recorriendo, vamos a agarrar la cámara y ahora sí mis amigos, vénganse, vamos a empezar con lo chulo de lo bonito, con lo chulo de lo bonito, estamos llevando grandes producciones y en esta ocasión nos encontramos para todos ustedes en Naocalpan y en esta ocasión, ya habíamos anteriormente hecho videos de grandes producciones de equipo de audio, producciones realmente impresionantes y en esta ocasión aquí en Naocalpan se está haciendo un gran baile de aniversario y les estamos presentando este gran equipo de audio que se ocupa para rentas de sonido para grupos y nos hicieron la favor de invitarnos y decirnos Richard TV, vente a este gran evento, el cual pues va a estar en grandes sonidos como Sonido de la Changa, Super Dengue, Berraco, Marisol y mucho más sonidos, DJ Balón y este equipo de audio que ven atrás de este gran, de frente a las cámaras es un equipo de audio que se va a estar manejando para grandes equipos de sonido que digan Richard TV, yo tengo mi sonido y pues no tengo equipo de audio, pues aquí está y ahorita vamos a pasar a... vamos a pasar mis amigos a platicar con uno de los encargados y nos van a presentar a detalle cuánta iluminación es, qué sistema de equipo de audio es, pero déjenme decirle que este equipo de audio es un equipo totalmente original, es un equipo de audio totalmente original mis amigos y nos van a presentar a detalle cuántas pantallas, cuánta iluminación, qué sistema de audio, cuántos metros de estructura todo eso nos van a presentar y pues mis amigos, vénganse, vamos a seguir recorriendo vamos a observar a detalle todo el equipo de audio y pues aquí está Richard TV para llevarles este gran evento evento total, totalmente gratis y por supuesto Richard TV para todos ustedes les va a llevar información de lo que se tienen para este gran evento que es totalmente gratis LA Producción y Richard TV les lleva, les lleva a detalle bien, vamos a voltear un poco la cámara para que sigan observando mis amigos el increíble equipo de audio por parte de sonido no es sonido, perdón, por producciones la Pro Producción ustedes díganme esta producción que se ve realmente impresionante se parecerá a alguna otra producción grande que ustedes hayan conocido ustedes digan, mencionen debajo del video así hace mucho tiempo Richard TV presentó un sonido un sonido que iba sacando su su equipo de audio casi casi recién arreglado, recién este nuevo, todo lo sacó casi casi de la caja y en esta ocasión regresamos mis amigos, pero para presentarle no un sonido sino para presentarle fíjense nada más una producción de equipo de audio algo diferente este equipo de audio pues es de un empresario que nos decía Richard TV tenemos un equipo de audio no somos sonido somos una empresa que nos dejamos a la renta es un equipo que empezó con poco equipo de audio poco a poco fue ocupando fue invirtiendo fue haciendo inversión en un equipo de audio y fue creciendo y actualmente vean nada más esta producción que para mí se ve espectacular y es algo y es un equipo totalmente original que es lo que estaban platicando los los este los encargados de todo esto vamos a pasar con el ingeniero para que ustedes conozcan a detalle y vamos a aprovechar para mandar saludos y también ahorita platicar con pues el mero bueno el mero bueno de esto aprovechamos para mandar unos saludos ahí está su saludo para dicen amigos más o menos se ve bueno saludos mi Richard desde la capital la cumita León, Guanajuato acércate a la cabina Richard para verla ahorita vamos mi amigo con el ingeniero de audio hola mi Richard Domingo Fernández Oscar saludos desde Chicago a toda la gente de Chicago León, Americana hasta Coyotepec ahí está mis amigos saludos Richard TV Diseños Mejía desde Naucalpan saludos Richard para Publicidades Tortuga para El Cross Metepecto Luca saludos mi Richard desde Iztapalapa hola saludos desde Querétaro para la familia se nos pasa muy rápido saludos Richard desde La Presa aquí en Lázaro Cárdenas saludos bandita desde Remedios Naucalpan saludos a Producciones Juanito a esta producción es Juanito vamos a espero mis amigos vamos a bajar así es mis amigos estamos aquí preparando ya la transmisión al 100% para que nuestro camarógrafo no se nos se nos canse y no le dura su manita sino luego al rato no va a poder ni caminar ni nada pues ahora sí mis amigos vamos a pasar a la cabina y vamos a entrevistar mis amigos a el mero mero de la producción vamos a dar la última vuelta mis amigos vénganse vamos a dar la última vuelta y vamos a pasar con el encargado ahorita se está probando equipo de audio por parte de Balón y pues Richard TV se viene a llevarles estas escenas un equipo diferente un equipo de audio no sonidero pero se ocupa para los sonidos el cual pues tiene ya su trayectoria una inversión de dinero que pues realmente son de hasta millones de pesos me atrevo a decirlo por toda la infraestructura que se tiene vean el equipo de audio todos los aéreos son lineales y al fondo como lo pueden observar se encuentran ya pues los dos camiones la producción que es la empresa que tiene todo este equipo de de audio y no es sonido no se no 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 se engañen mis amigos y no digan que sale otro sonido igual no es una producción de equipo de audio una producción pues ahorita mis amigos vamos a acercarnos para que ustedes vean y vean de este lado estamos aquí ya en la cabina que se está pues ya preparando vamos a acercarnos y ahorita vamos a seguir recorriendo mis amigos venganse sigan a Richard TV y vean las escenas que tenemos para todos ustedes vamos a caminar a la cabina venganse mis amigos venganse sigan a Richard TV mis amigos pues estamos ya en la cabina aquí más al rato va a estar trabajando va a estar trabajando va a tocar con su música el señor Ramón Rojo y su monjita voladora va a estar aquí trabajando la presencia también de sonido super dengue sonido berraco señor Marisol Ariel Pérez Junior DJ Balón y mucho más personalidad se van a acercar inicia a las 2 de la tarde evento totalmente gratis para que te vengas con toda tu familia y aquí es donde está pues la cabina la cual pues se va ya a preparar y vean un poco vamos a voltear la cámara vean el escenario mis amigos este es el escenario de LA Production una empresa 100% mexicana compuesta con equipo de audio totalmente totalmente lineal y ahorita los van a enseñar mis amigos así como la última vez recorrimos y conocimos otro gran sonido en esta ocasión vamos a pasar a ver pues también ahorita nos van a informar a detalle cuáles son las bocinas vean hasta el de los chitos ya se vino quien quiere ahí están los huevos las pepitas los cacahuates ahí están las habas y los limones quien quiere Richard TV invita y mis amigos vamos a a seguir caminando sigan sigan a Richard TV recuerden mis amigos todos los videos de este gran evento los van a poder ver en el canal de Richard TV para que ustedes se vengan sigan a los mejores videos suscríbanse al canal mis amigos suscríbanse al canal para que sean los primeros en ver los videos de Richard TV y así es como se ve esta producción mis amigos quiero llevarles a detalle cómo funciona qué es lo que tiene y vamos a acercarnos con uno de los encargados mis amigos o el mero mero bueno que nos va a explicar la trayectoria los años qué es lo que ha hecho qué es lo que ha realizado algo que también quiero que observen de este lado está el público que ya nada más está expectativo está esperando que empiece este gran baile estamos en Esplanade Na Ucalpan y pues Richard TV se viene se viene para todos ustedes así es que manden sus saludos mis amigos y que empiecen los charangazos que empiecen las cumbias sonideras las salsas y para eso está Richard TV para llevarles a detalle a detalle escenas de este equipo de audio vamos a voltear las cámaras mis amigos y observen a detalle a detalle cada parte del equipo de audio vamos a nuevamente aprovechar para mandarle saludos mis amigos recuerden mis amigos estamos en la Esplanade de Na Ucalpan en el Palacio Municipal es un evento un evento total totalmente gratis mis amigos la presencia de sonido la changa viene a cabina y va a estar aquí en cabina con este gran equipo de audio no es no es la nueva producción de la changa no es es producciones LA Productions también la presencia de Super Dengue la presencia de sonido Siboney también la presencia de Berraco un saludo a mi Jorge amigo Jorge Berraco que ya viene en camino sonido Marisol Fantasiam Amistad Caracas Junior Mocambo DJ Balón Manuel Palafox Ricardo Miranda como DJs y Habana DJ y por supuesto las camas de Richard TV nos encontramos aquí en Naucalpa mis amigos así es que ya saben en este momento vamos a empezar a platicar con uno de los vamos a empezar ahorita a platicar con el mero bueno que nos platique y que aclaremos que este no es un equipo de audio que este no es no es un sonido no es un equipo de audio para sonidos para sonidos si no es una renta LA Productions y pues Richard TV en esta ocasión viene para todos ustedes para llevar esta producción y nos venimos hasta Naucalpa mis amigos Richard TV se viene hasta Naucalpa para llevarle toda la información directamente así es que ya saben a suscribirse al canal compartan los videos de Richard TV sigan las mejores transmisiones y aprovechamos para mandarles saludos a cada uno de ustedes y pues estamos mandándoles saludos Richard de parte de Proyecciones Latin Music saludos 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 desde New Jersey saludos desde Puebla Sonido Estrella 96 hermano Romero vengase mis amigos vamos en esta ocasión pues a platicar con la persona encargada de esto que es una gran producción que tal mi amigo antes que todo saludos mi amigo buenas buenas tardes Richard TV se viene en esta ocasión para cubrir un gran evento una producción realmente impresionante LA Productions mira pues es producción es gente a través de BSB la producción mi amigo que voltee un poquito la cámara para que observen y chequen nos damos la vuelta para que ustedes vean mis amigos mi amigo este es un equipo de renta porque muchos van a decir Richard es un nuevo sonido que nace no es un equipo que se ocupa como renta para sonidos para grupos mi amigo platícanos un poco de esa parte si mira esto es un audio un equipo de renta realmente para todo aquel que tenga la necesidad de alquilar ya sea desde una parte de iluminación una parte de audio o quizás de algún aparato en especial alguna consola de iluminación una consola de audio somos un equipo de renta en general para todo aquel que pues vaya requiera de nuestros servicios sonideros este gruperos eventos privados políticos vaya en general un equipo de renta en general ¿Cómo nace Producciones Chente? ¿Cómo nace? ¿Cómo es la? Híjole ahora sí que qué buena pregunta ¿Cómo nace Producciones Chente? Pues ya hace muchos años precisamente por eso la celebración de hoy en día de 25 aniversario nace a través pues a través de esa inquietud que a veces como joven como adolescente se tiene cuando ves ya sea por medio de televisión en esos años o en la calle de gente más vieja en esto que nosotros alguna bocina alguna luz pues viene esa inquietud de todo joven o adolescente o quizá ya mayor de poder ¿Verdad? ilusionar algún día tener este algo así algo así nace a través de ir a los bailes de la zona de donde somos precisamente de aquí en Naucalpan y se te va metiendo esa espinita ¿no? te va metiendo esa espinita y te vas enfocando a hacer o realizar lo tuyo Producción Exigente nace a través de la inquietud de organizar a un grupo de gente que me recuerdo en ese entonces en una empresa y empezarles a decir vamos a cooperar para contratar un sonido e irnos de bailongo ¿no? así es como nace si no mal recuerdo Producción Exigente con esa inquietud de organizar para ir al bailongo y divertirse un poco algo que también observamos es un equipo que es genial es un equipo que realmente impresiona a quien lo ve pero no no nació de la noche a la mañana son 25 años como lo acabas de mencionar ¿cómo iniciaste y con qué cómo fueron los primeros pasos con qué sonidos con qué grupos iniciaste o cómo fue el inicio de esto con el equipo de audio si mira realmente Producción Exigente cómo inicia inicia a través te digo de lo que te acaba de mencionar de esa inquietud de querer hacer algo o sea algún tipo de pachanguita con los amigos pero de ahí a través de realizarlo en varias ocasiones nace aquella inquietud de hacer algún baile pero ya con sonidos de renombre ya unos años ya más adelante de haber hecho lo primero nace esa inquietud de hacer un baile con sonidos ya de renombre ya del medio que ya pues que ya andaban en los bailes tardeadas y a empezarte a informar cómo cómo se llevan a cabo cómo contactas esos sonidos irlos a visitar irles a preguntar cuánto te cobran si te dan la fecha y es así como nace pues ya más fuerte lo que es producción Exigente ya haciendo bailes masivos con sonidos de renombre ¿y cuál fue el primer evento que tuviste Michente que digas carajo por esto nació todo esto híjole yo creo que es algo que nunca se me va a olvidar y se va a darle crédito a toda esa gente que en su momento apoyó creo en uno ¿no? yo recuerdo que mi primera inquietud de hacer un baile masivo fui a visitar hoy difuntito mi gran amigo Alberto Castelán para pedirle la fecha y ver si pudiera ¿verdad? este trabajar conmigo a través de él pues él me enlazó con algunos sonidos del medio si no mal recuerdo ya público en general y masivo fue en el 2000 en el 2000 años atrás ya habíamos empezado con lo caserito ¿verdad? pero fue en el 2000 y lo hicimos en la esplanada se llama la esplanada de la lechería en San Rafael Chamapa Naucalpan precisamente y recuerdo que también invitamos a Manuel Pérez sonido fascinación y tengo gran duda pero espero no equivocarme creo que el tercer sonido fue el JJB Marisol yo creo para ustedes como equipo de renta que nacen y viajan por muchos lugares en ocasiones les ocurren muchas cosas experiencias cosas que son difíciles de olvidar para ti vivir esta esta parte de rentar tu equipo diario a veces pues a meterle mano ¿puedes platicarnos de algo de algo sobresaliente que hayas tenido en esta experiencia? pues vaya sí entiendo la pregunta mira gracias a Dios pues yo creo que es parte de lo que tienes que vivir andando en este medio ¿no? así como vives cosas buenas cosas sanas también vives esa experiencia de temor esa experiencia de miedo pues yo creo que una de las cosas hasta ahorita el día de hoy pues no me gusta mencionarlo porque es algo que lo cual desafortunadamente nos cuidamos día a día ¿no? es el verte en un punto de un posible robo o sea la verdad es algo que te atemoriza y por qué no decirlo verdad algún accidente con tu staff con tu personal no tiene mucho que lo acabamos de vivir pues a través del trabajo a alguien del estado le ganó el sueño sufrió un accidente pero gracias a Dios mira fierros fierros sanamente quien iba ahí y yo creo y yo creo que eso es a lo que hay que agradecer ¿no? vive la experiencia mala pero pero afortunadamente nada que lamentar topó en fierros y pues como eso y muchas cosas ¿no? pero pues como que hoy me enfoco a quizá no recordar eso sino a vivir la alegría de estar el día de hoy aquí celebrando estamos viendo también mi amigo que es Chente y también producciones la producción ¿por qué ambos nombres? platícanos eso bueno mira porque se se inició a través ¿no? de producciones Chente que es como el público los sonidos y tú sabes que parte de la publicidad cuando mandas pintar una barra una pega pues le pones ¿no? ahí pues por qué no decirlo ¿verdad? el ego de quien hace el baile ¿no? el gusto de ver tu logotipo de ahí producciones Chente a través de de haber trabajado varios bailes haber realizado varios eventos es como surge BSB la producción nace esa inquietud de obtener tus propias cosas ¿no? para poder trabajar a través de haber trabajado con mucha gente muchos sonidos pues viene eso por eso es que divides el nombre rentar un audio como producción Chente no lo consideré mejor me fui por buscarle un hombre ¿no? un hombre un hombre quizá como un BSB la producción porque nos consideramos una producción que la podemos rentar a quien requiera de nuestros servicios en general y en esta situación habrá personas que o sonidos que vienen a o son cabineros como se mencionan ¿cuántos de ellos te buscan y dicen oye producciones Chente nos interesa el equipo de audio ¿han sido cuántos si quieres han pasado por este equipo de audio? platícanos pues mira tanto como mencionar te digo a veces se me dificulta porque no no recuerdo mucho pero sí realmente sonidos reconocidos hemos tenido la fortuna que sonidos ya en el medio bien posesionados ya sea doblete de fecha lo sabemos o que no alcanzan a llegar o las situaciones que vivimos que te quedas atascado que un accidente para eso es para eso también fue pensado apoyar apoyar y poder trabajar para ellos en cuestión pues bastantes sonidos ya de renombre que si nos buscan si nos apoyan nos dan trabajo y para nosotros es un orgullo presentarnos a través de BCB la producción para cubrir a este tipo de sonidos de renombre ¿qué es más difícil trabajar con sonidos o con grupos? mira yo creo que tanto como difícil cuando haces las cosas que te gustan entonces pues tratamos y más que nada el staff el staff que son los que llevan a cabo todo tienen esa experiencia de que si el sonido saben cómo hacer las cosas para que el sonido le guste le agrada y toque bien y si fuese música viva como grupos que han pasado infinidad de grupos también tienen esa experiencia de poderlos hacer sonar bien entonces yo creo que difícil no porque trabajas sobre algo que te gusta sobre algo que te encanta hacer pero la verdad cuestión trabajo montaje ahí tienes a los culpables y por ejemplo yo digo que el público puede mencionar y van a mencionar en muchos comentarios Richard ya al rato vas a querer tú ser sonidero ¿ha pasado por tu mente a lo mejor tú tomar las riendas del equipo y volverlo un sonido? mira es una pregunta vaya ¿no? que puede abarcar muchas cosas te soy honesto hasta el día de hoy yo nací como sonidero me encanta los sonideros prueba de ello que mi aniversario es sonidero o sea prueba de ello aquí está para apoyo al medio sonidero tengo trabajo del grupero bendito Dios nos gustan los gruperos tanto como darle un giro total al 100% no si me gusta y quiero seguir en los sonideros no puedo abandonar los gruperos amigo porque también hay grandes amigos buenos clientes y es algo que nos gusta como producción ¿si me entiendes? como producción nos gusta ser un político cuando nos contratan para sus eventos nos gusta ser algo un corporativo algo VIP realmente nos encanta lo que hacemos y si es sonidero pues ve mira con todo el gusto un giro al 100% pero si cuando se nos requiera nos ponemos la playera porque somos y nacimos sonideros y tú también tomas el micrófono como dices para mandar saludos ¿todo tú también hacer eso? no amigo ¿qué crees que mira? y te voy a comentar algo yo creo que si no la primera pues muy es que esa vez suelo hablar por un micrófono la verdad es que no 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 este le dejo las riendas a mi gente que es la que tiene gran parte que si del crédito y pues me gusta resguardarme ahí atrás y todo ellos también esto es importante mencionarlo 25 años este equipo no nació de la noche a la mañana como lo acaba de mencionar es un equipo de esfuerzo de trabajo de muchas pérdidas y también de muchas alegrías platícanos a quién le debes este esfuerzo o quién están detrás de ti y le agradecerías por brindar 25 años de trayectoria que hay gente atrás de ti respaldándote híjole amigo es una pregunta créemelo muy muy amplia para mí muy seria y a veces sé de qué se trata a lo mejor esto no pero yo no te pudiera dejar de mencionar a quién le dedicaría esto o a quién le agradecería esto créemelo pues yo creo que híjole no ser claro y no me voy a quedar con las ganas yo creo que se lo agradecería se lo dedicaría a mi señora madre a mi familia que pues siempre nos han estado apoyando pero hay algo muy importante y esto como cabeza o líder de una empresa tamaño que sea al enfoque que tenga sonidero o grupero que no debes de dejar de agradecer y no de dientes para afuera sino de corazón fríos hambre malpasadas cuando hay que hacerlo yo creo que el agradecimiento sería a todo mi staff a todos los que están han estado o que ya no están y la verdad pues de ahí viene el público en general que es el que te apoya es el que te sigue y es el que te da trabajo me da un gusto me da un gusto conocer a personas emprendedoras a personas que trabajan que les ha costado que tienen inspiración y en esta ocasión pues tu señora madre inspiración por ser alguien en la vida y yo creo una muestra de que todo en la vida se puede son producciones chente pues si amigo no pues más que nada también agradecerle a ustedes los medios de comunicación en este caso a ti Richard Tebeque que te sigo a través de las redes y que veo tu gran trabajo esfuerzo que haces para también contribuir a esto a mis grandes amigos de otras radiodifusoras pero hoy en esta ocasión por qué no decirlo a nuestras autoridades porque la verdad hay veces en que en X ocasión o X lugares se te reprime aquí no es la ocasión aquí gracias a nuestra alcaldesa Pati Durán a nuestro secretario de gobierno y a nuestra cuarta regidora pues tenemos este espacio el día de hoy 25 aniversario con tu visita que nos honra y para el público que nos ve nos escucha vénganse a disfrutar que hoy las rumbas de ustedes hoy el festejo el pretexto somos nosotros el pretexto es producciones chente pero el festejo es para ustedes gracias mi hermano te lo agradezco vamos a pasar con el ingeniero para que nos platique a detalle cuál es el equipo de audio sistema iluminación y pantallas gracias aquí estamos gracias a ustedes bienvenidos pues vénganse mis amigos vamos a pasar así a ver al ingeniero de equipo de audio que nos va a enseñar nos va a platicar a detalle qué es lo que tiene iluminación luces pantallas el sistema que trabaja y pues Richard TV les lleva algo que siempre tratamos de hacer algo que llame la atención producciones llevarles que son muchas cosas en este medio sonidero y pues en esta ocasión producciones chente y la producción que es la nueva la nueva producción que estamos observando y vénganse mis amigos vamos a la cabina del equipo de audio de producciones chente debajo del vídeo dejamos los teléfonos para que le hablen lo contacten y lo vean en el canal de Richard Richard TV y empiezan a llegar toda la banda y mis amigos en esta ocasión vamos a acercarnos mi hermano antes que todo pues buenas tardes y bienvenido al canal de Richard TV mi hermano buenas tardes buenas tardes Richard mi amigo ya platicamos con producciones chente y le comentábamos un equipo de audio realmente impresionante tú mi amigo ingeniero diablo desde hace cuando estás en esta gran producción como hace cuatro o cinco años más o menos cuatro o cinco años nos podrías especificar ¿qué sistema de audio trabaja? claro es un sistema elipsis es el Twin 112 en medio y un Lab 218 en graves todos son activos y lo estamos procesando con un procesador Dolby Lake que tenemos acá de ese lado todos estamos bueno digo realmente funciona muy bien el equipo la iluminación ¿qué tipo de iluminación manejan y cuántas BIM manejan? pues es necesario platicarlo con el de iluminación está de aquel lado ahorita vamos a buscar el de iluminación de audio ¿qué tipo de poderes ocupan? es amplificado todo el equipo es amplificado la mezcladora que estás trabajando ¿cuál es? la Yamaha digital TF5 de Yamaha en la cabina ¿qué contamos mi amigo? al fondo se ve la cabina ¿qué contamos? allá tenemos los tornamesos para los sonidos y todo el procesamiento de voz de ellos para ellos y su monitoreo para ellos pantallas ¿te las sabe las pantallas? de acá de acá ¿de qué lado? pues ahí está esto es parte de lo que se tiene del equipo de audio vamos a pasar todos para acá equipo de línea mi amigo equipo de línea así es es el lapdox 18 a todo amplificado de la marca elipsis todo amplificado como te decía igual los graves son todos amplificados son dos bocinas de 18 por cada cajón es el lap 218 dos bocinas ahorita son 18 cajones es todo lo que meten o todavía meten más todo ahorita así de hecho aquí hubiéramos metido 14 cajas pero ya no cabe o sea te iban a meter más cajas dos cajas más sí todavía pues ahí está amigo vamos a ver el sistema de iluminación y pues mandale un saludo a toda la banda de Richard vamos a ver al ingeniero de iluminación y pues mis amigos vamos a seguir avanzando vamos a ir caminando y para todos ustedes Richard TV les lleva lo mejor de lo mejor y vamos a caminar vamos a avanzar véngase mis amigos saludos para Mari para Fanny familia Alfaro saludos de parte de todos staff sonido Iván saludos Richard soy Enrique saludos desde Los Ángeles California chingones videos mándame un saludo ahí está tu saludote el príncipe del sabor hola Richard Marco saludos desde Estado de México municipio Teoloyuca ahí están mis amigos y vamos a preguntar por el famosísimo famosísimo ingeniero de iluminación oye Michente y el ingeniero de iluminación para que nos regale una pequeña entrevista él es uno de los ingenieros de iluminación que trabaja con producción y sobre todo con BFB la producción un joven que la verdad pues bueno para su cuarta edad ha aprendido y sabe mucho ya hoy en día ¿tu nombre mi amigo? buenas tardes mi nombre es Romel Josué de Jesús González ¿cuántos años tienes mi amigo? te ves jovencito acabas de salir de la secundaria tengo 17 años estás chavito me recuerdas al niño que una vez conocimos staff técnico de un gran sonido mi amigo desde hace cuánto tiempo te dedicas a lo que es la iluminación pues empecé a trabajar aquí con la producción cuando entré a primero de secundaria trabajé con Discomóvil América me fui a unos eventos con Albert One también y otras empresas y producciones de audio y desde ese tiempo tú te encargaste de aprender a conectar de configurar la iluminación ¿qué tanto te aprendiste en esto? de hecho cuando yo empecé con Discomóvil América yo conectaba el audio a mí me llamaba más la atención el audio pero pues no sé pero aprendí más a la iluminación ya fue cuando me empecé a meter a más a consolas de iluminación como fue desde el DMX el Pilot la Tiger Hawk Chances y ahora mi amigo pues estamos observando esta gran producción de Chentem platícanos a detalle qué tipo de iluminación tiene qué tipos de VIN cuántas maneja empezamos por eso bueno en la portería de allá enfrente donde está la pantalla traemos lo que es este 10 10 BIM 7R 7R de la marca SL y lo que es el cuadro de pista tenemos contamos con 28 BIM de la marca CIMPRO 10RX efecto arcoiris los Matrix que son 5x5 este contamos con 12 igual marca CIMPRO LED esa luminaria te hace desde letras números asteriscos figuras los circulitos se llaman Arcano 600 de la marca Shouko la ventaja de esa luminaria es que te abre aro por aro y lo puedes poner tú del color que tú quieras el efecto que tú quieras arito por arito las pantallas qué tipo de pantallas trabajan y cuántos módulos la pantalla esta es de 96x96 en lo que es en lo que es la parte de toda la pista son este 12 módulos son este 12 metros perdón de pantalla pitch número 4 y lo de los listones de la pantalla de enfrente es de 50x50 y contamos con 24 módulos la que es central de la de la portería es de un metro por un metro y contamos con 12 módulos igual y platícanos cuántos qué tipo de DMX trabajas o para la iluminación nosotros para la iluminación contamos con una Tiger de la marca Volant Tiger One Top cuatro universos expandible a siete universos la iluminación también contamos con los con los Atomic Atomic 3000 RGB y con los Blinders solo que por la lona no se ven pero con los Blinders que están allá contamos con cuatro Blinders eso más que nada se ocupa para iluminar al público cuando el grupo dice algo como tú ya sabes somos una una producción que hace grupos todo eso entonces nosotros nos encargamos con esas cuatro luminarias de ilumbrar el grupo cuando resalte algo de la canción y todo y mi amigo de la estructura cuántos metros tienen y cuánto tienen de tamaño de metros de estructura mira pues todo depende de cómo armemos contamos con 20 con 20 postes igual todo todo de aluminio todo marca cometa y contamos con bueno en este cuadro central son 25 metros por 10 de 25 de largo por 10 de ancho contamos ahorita con 8 postes de pista y los y las dos los dos postes de la portería pues mi hermano de antemano te agradezco y muchas felicidades por tu corta edad y todo lo que sabes pues ahora sí que muchas gracias mi Richard de aquí se trata de aprender y compartir lo que uno sabe ¿no? porque al final de cuentas somos varios y hay que echarnos la mano unos a otros pues invita a todos los staff técnicos a todo el público a todos los seguidores del medio a que se suscriban al canal de Richard TV claro que sí mi Richard o sea toda la gente que nos está viendo a través de las cámaras de Richard TV les hacemos la cordial invitación para que se suscriban y sigan a mi amigo Richard TV dale gracias mi hermano y te dejamos llevar ahí están mis amigos pues aquí está Richard TV para todos ustedes llevándoles en exclusiva algo realmente diferente una producción producción es chente vamos a terminar esta transmisión volteando la cámara para que ustedes nos vean con esta al fondo al fondo al fondo que vean esta gran producción producción de chente la producción y aquí estamos la foto mi amigo ¿dónde vienes? de Anticipan de Zaragoza viste las transmisiones y te vamos al evento ¿no? sí pues vente vamos a tomar la foto vamos a tomar la foto y pues ya listo Richard TV nos vamos nos despedimos mis amigos les agradecemos a todos ustedes suscríbase al canal porque Richard TV siempre siempre haciendo la diferencia vamos los públicos suscríbete